Música Pues sí, pero no es todo tipo de música A mí es todo tipo No tengo en plan un género o algo así favorito, en plan, me gusta variar en plan, no sé Le gusta la música clásica, sobre todo para estudiar y también me gusta mucho la música de las bandas sonoras, de las películas, que son foa. Pues reggaetón, rap, por ahí va la cosa. Yo escucho de todo tipo, rap, rock, afro-trap, de todo. Igualmente. Yo también. Y de todo el idioma. Y de todo, o sea, el flamenco, de todo. Súper. Yo, por ejemplo, no escucho ni trap, reggaetón, tampoco, o sea, no escucho nada de esas canciones porque no me gustan las cosas que hice musicalmente. Solo por el contenido y aparte porque, o sea, es que hablan todos de lo mismo, o sea, si no hablan de mujeres o de drogas o de armas, siempre, o sea, sí. Es que ya no es cuestión de entender lo que hice, sino lo que te transmite el propio cantante al cantar la canción. O al escuchar la melodía o música, no sé. Y depende también de tu estado de ánimo. A veces estás triste. Y aunque no entiendas la canción, si te hace sentir lo que tú estás sintiendo, ya ves. Pues yo depende, en plan, si estoy triste, pues escucho que hacía la triste. Yo que sé. O bueno, lo peor. Y cuando estoy en el deporte también, es decir, como la vía de escape, igual que el alcohol para la gente, todo lo toma cuando está feliz y yo no tomo alcohol ni drogas. Y la música me ayuda en ese sentido. Hay veces que presta tu sentimiento y tú lo entiendes, o sea, te gasta. Yo pienso que depende de cada canción o cada tipo de canción que puede enseñar una cosa. A la, 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 pega la sotala, pega la sotala, sácala bailar. Que va a toa, pega la sotala, la, 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 que ya va, no va. Estoy metido en un lío. A toa yo quiero darle. Me tienen bien confundido. Ya no sé ni con cuál quedarme. Y es que toa maman bien. Toa me lo hacen bien. Toa quieren chingarme encima de billetes de cien. No te gana, sotala, sin miedo que no hace na'. Mírala, mírala, si te ríe, le gusta. Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás. Ella va a toa. A, so, dos, tres, cuatro. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga na'. Que cuando me vaya la noche, vuelva en la mañana, no diga na'. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga na'. Quiero a la mujer que no diga na'. Na, 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 na. Voy a ser sincera. Quiero hablar esto primero. A ver, es verdad que yo sí he escuchado esta canción. Pero si te pones a analizarla, tratan a la mujer como si fuese un objeto sexual. Y eso en verdad no mola. No mola nada en plan, no sé. Yo sinceramente no voy a mentir. Me ha gustado el ritmo, o sea, tiene ritmo. Lo que es la música y tal, pues mola. Pero lo que es la letra, ahí sí que te echan poco para atrás porque... O sea, como que las mujeres son como basura para nada. Que solo como que nos quieren para lo que quieren. Que es una canción muy popular y que se la sabe bastante gente porque se hizo viral en su época. Pero la verdad es que se me ha hecho difícil no cantarla. Porque me la sé del viaje, del estudio y todo eso. No niego que lo he escuchado porque el ritmo es divertido y todo. Pero realmente la letra es muy... Agarra la pegada, solta la pegada. No sé si es como objeto y... Sí, no sé, como objeto. Reliante sexual y poco más. Sí, que las mujeres solo sirven para eso. Para complacer a un hombre. Y dice que cuando entro y cuando salgo, pues que ella no me diga nada. Quieras o no, todo lo que vemos, y yo que sé, canciones, películas, todo, es lo que te enseña a cómo comportarte Yo pienso que un chico al escuchar este tipo de canciones se podría sentir Vaya, qué chulo, qué guay, tener cuatro mujeres, guau, guau, ayúdame, quiero Pues sinceramente al chico no le va a importar ¿Le va a gustar? Claro Porque él es el que manda, ¿no? Yo creo que sí, porque si están 24 horas escuchando música y hay de este tipo, al final... Sí, yo creo que sí, pero de forma subconsciente, ¿no? Claro A ver cómo no lo digo Está como ayudando a los jóvenes a pensar de una forma, porque quieras o no, lo que se pone de moda es problema Sí, sí, te das cuenta, o sea, si estás siguiendo la letra y concentrado... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Por lo menos a mí sí me suena la letra... Ya, cuando tú y el otro mismo puede ver otra cosa... La verdad es que sí me suena la letra... La verdad es que sí me suena la letra... Submi... 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 Es importante coincidenciar a las demás generaciones que esto no se puede tolerar, no sé qué está pasando ahora mismo en las mentes de medio mundo... Es que es único que se escuche en todo el mundo... Trau... Subliminales... No me sale... No me sale... Subliminales... Es... 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 Porque quieras o no te estás metiendo algo en la cabeza, que tú no lo quieres pensar, pero de alguna manera en otro lo acabas pensando... Le acabas cogiendo el vestido... Claro, igual que las películas de Disney y todas esas cosas que desde que éramos pequeños le inculcan una cosa... Y cuando te sales de... De ese camino, por decirlo de alguna manera... Eso está mal... Pues bueno... Vayan a hacer la letra que se den cuenta de lo que dicen... Que mejoren la letra... Y que se pongan en la situación de la otra persona cuando vayan a poner la letra... En general, no... Efectivamente... Y que sepan lo que ponen... Podríamos darle un mensaje a los cantantes... Que podrían hacer más... Eh... Músicas... O... Más canciones... Eh... Que sean más... De la igualdad... Que nos enseñe algo... Eh... Que al mismo tiempo sea guay... Que sea... Bueno... Que nos enseñe algo positivo... Que sea más coherente... Que no sea la mujer comada comercial... Si sería capaz de decirle eso a su madre... O a alguien... A una persona muy cercana a ella... Que sea... O sea... A él que sea mujer... Si acudimos... Varias personas... A alguien... Famoso... Ecriéndole de que... Tu letra es machista... Tal... Que en verdad... Ya hay mucha gente haciendo eso... Pues a lo mejor... Le podemos llegar... Le podemos dar un mensaje... De que pare de hacerlo... O al menos que... Que se baje un poco... No hace falta... La insulta a la mujer... Porque a... A lo mejor... Afecta... A los demás... Hay un montón de cosas... Para hablar en el mundo... Si quiere hacer una canción... No tiene que ser precisamente... Alcohol... Mujeres... Armas... O lo que sea... No... Pero si yo puedo mirar a los ojos... Y decirle... Esta letra te la dedico... Es que está bien... Si cuando... Cuando nos pregunte... Por ejemplo... Nuestro hijo... Que es que escuchamos... En nuestra época... Y le vamos a enseñar esto... Es que... Yo no se como se van a quedar... Mis hijos... Cuando les diga... Que escuchaba esto... En mi época... Escuchaba cuatro veces... Ay... Bro... Tío... Por favor... Pásate un poco... Con la música... Y baja el cholo...